¿Qué traes? Ahí vienen, ahí vienen Ya estamos a rota ve como le hacen en la atarraya miren esta esta si esta grande pescado es una mojarrona casi de media libra buen pescado miren este pescadote este es un gran lujo que se da uno miren que aquí si hay pescado hoy si hijo hoy los hemos hallado mansitos mansitos los hemos hallado grandes están hoy nos vamos a comer con sal pululos pululos zambo zambo ya va buscando de regreso para el agua esto esta grande ay allá le han visto aquella vez miren el chito ya lo está dejando ir buen poco buen poco ahí anda ya la pesca gracias a dios los ha ido bien hoy si hay pesca hoy si lo hemos hallado ahí si les gusta este videito si les gustó compártanlo ahí porque miren hoy hoy si hemos hallado miren miren creen que no me ha ido bastante miren uy que luz uy 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 está brava que la han sacado del río ya va a caer a la cacerola que chiquita hay bendiciones amigos miren hoy si hayamos ido pescadito gracias a dios ahí siempre suscríbanse a nuestro canal aquí grabándoles este video esperándoles agrade y sea de su agrado y compartan esperándoles gusten nuestros videos cuídense